Y yo hoy caigo dormido Rendido en la lona por este aroma triste Que sabe a ti Y si hoy no despierto Es porque dejaste mi corazón helado Con unas raladas No sabes bien Esto no da para más Te juro que eso no da para más No da para más No da para más Soy víctima de tus labios Que en una de esas tardes siniestras Encienden el fuego Escuento un sentido Que sirva los gritos Lo poco que queda De mí en este cuerpo Lo sabes bien Esto no da para más Te juro que esto No da para más 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 Gracias por ver el video.